No puedo creer que Rainbow me ha invitado al baile Que bien, ¿sabes que ponerte? Si, tengo bastante ropa como verás No tengo que ponerme Tengo algo perfecto para ti Es un vestido de color esmeralda, no sé si te guste Me encanta la idea ¿Y yo qué me voy a poner? Ay, Dios Es tu última noche ¿Los cómo tardas, Rarity? Lo sé Lo siento por llegar tarde Y traje a mi hermana Hola, soy Iben Bueno, pues qué hacemos, es hora de entrar Oh, la pieza está buena, ¿no? Si, vamos a tener unas bebidas ¿Tan temprano y alcohólicas? Vaya, Rarity Perfecto ¡Mira! ¡Rimbo! ¿Qué es esto? Es un beso, ¿no lo crees? Creí que me habías invitado a mí. ¿Y si eso fue así, qué? ¿Entonces solo fue un juego? Eres tan ilusa. Ahora piérdete inútil. ¿Qué te pasa? ¿Es un tonto? Una niña diciéndome qué hacer. ¿Y si soy pequeña qué? ¡Ay, dulzura! Con mi hermana no te metas, perra. Ojalá que te pudras en el infierno. Hombres como tú valen poco. No lo dije en serio. 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 No tengo idea. Está pasando otra vez. Ha pasado tiempo desde que esto ha pasado. Ah, tenemos que llamar a Celestia. Que ida malo conmigo. ¿Quién eres tú? Te dije, solo te queda un día. Espera, ¿qué es esto? ¿Estás bien? ¿Dónde estoy? Es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. No, no. Es tu culpa. No. Es tu culpa. Hey, cariño, ¿estás bien? ¿Dónde están? ¿Quién es? Rainbow Blue Flourish. Están muertos. No, 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 no. Esto no puede ser. Yo los miré. Ellos estaban aquí, con sangre y... Hey, tranquila. Necesito un abrazo. Hey, ¿qué pasó? Nada. Nada. Hey, ¿qué pasó con mi hermana? Desde... desde que perdí la conciencia, no recuerdo nada. No. ¿Qué pasó con mi hermana? ¡Ah! Chau.